Por aquí hay puestos, se pueden sentar por acá, José, ¿listo Andy? A vos, como te gusta pasar las diapositivas, ¿sabes? Eso es lo mismo, las diapositivas. ¿Nos quieren los cuatro puestos? ¿Upa? Sí, aquí hay sillas, si quieren. Andy, listo. No tengo como poderlo, ¿verdad? Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a Lo Dey Porque Quiero. Chicaneando por última vez con mi abuelo, gracias por haberlo celebrado. Como siempre, antes de empezar, contar que hay esta última sesión de este mes, para, se puede decir como previa al día del trabajo, martes 30, el sol cubano y el origen de la salsa. Eso es, bueno, yo a las, parece, parece, porque lo estamos conversando, eso es Checho, Sergio Parsons, que es de, toca en Sonora y trabaja en Latina Estela, pero parece que se va a traer a Tomate y a otro convicto y van a hacer algo, como tocando también, como conversando y tocando. La historia es músico, publicista, pero en realidad es músico, porque no hace signo música, y bueno, lo otro es que, como siempre, esto es voluntario, el aporte es voluntario, hay un tarrito lleno de calcas, rota, y aportan lo que quieran, entonces eso es para sorpresa venidera, los afiches, las calcas, etcétera. Listo, muchas gracias por haber venido, y hoy tenemos el diseño colombiano de Asociarse con Adrián Pérez, que es estudiante de diseño industrial en dos universidades. Sí. Bueno, diseño en dos universidades. Bienvenido, muchas gracias, muchas gracias a todos. Bueno, hola a todos, pues, a los que no los he saludado, mi nombre es Adrián Pérez, soy estudiante de diseño industrial de la Universidad San Buenaventura y de la Universidad Pontificia Bolivariana. La charla se denomina Diseño Colombiano de Asociarse, y el objetivo es darles a conocer el por qué es importante que el diseño en Colombia se asocie y cómo se está haciendo actualmente. Yo pertenezco a la Asociación Colombiano de Diseño, pues como socio fundador, pues soy el que ha estado como impulsando esa iniciativa acá en Medellín desde el 2011. Entonces voy a iniciar haciéndoles una breve introducción a qué es una sociedad y cómo funciona una sociedad. Bueno, entonces, ¿qué es una asociación profesional? Una asociación profesional es simplemente un grupo de personas que comparten un mismo oficio y que están representados bajo un estatuto. Un estatuto son unas reglas, unas normas sobre las que están basadas en esa sociedad y los que la representan y sobre las que esas personas acordaron entrar como socios a esa sociedad. Supongo pues que ya hay muchos que saben cómo funciona una sociedad, específicamente la SCD es una sociedad sin ánimo de lucro, es decir que los bienes o los bienes económicos al año no se entregan entre los asociados. Hay algunas sociedades que funcionan de esa manera, tipo una natillera, pues, pero esto no, una sociedad profesional consta de personas que se agrupan porque tienen la misma profesión pero con el objetivo de ser representados ante la sociedad, el Estado o otros gremios. Una persona, si se dice que es una persona jurídica es porque no es una persona natural, obviamente, es una institución y se habla de que esas personas tienen un vínculo en común, en este caso una profesión y que la ponen a disposición de un tercero, es decir que hay una persona que los está representando a todos, digamos en este caso a todos los diseñadores frente al Estado o frente a la sociedad o frente a otros gremios como ya lo he mencionado. En Colombia, pues esto vale la pena, pues como anotarlo, ¿cuál es la ley que regula las sociedades? ¿Qué es la ley 1508? Les voy a mostrar unos ejemplos de sociedades a las que más se puede asemejar una sociedad de diseñadores, la de ingenieros y la de arquitectos, pues cabe decir que casi todas las profesiones en Colombia tienen su gremio, todas están representadas por un grupo de personas que avala pues como el compartir y la profesión de cierto grupo de gente, entonces la sociedad de ingenieros, la función básica de ellos es, o por lo menos así lo dicen en las funciones que tienen en la página, pues obviamente hay que tomarlo de allí, es que el principal objetivo es dar una función de actualización y de capacitación a los ingenieros, obviamente es un tipo de, perdón, es que realmente, pues es del nervio obviamente, del inicio y la sociedad de arquitectos hace algo muy, algo que me gustaría rescatar y es que lo que realmente necesitamos una sociedad es que genere ética profesional, cierto, que haya respeto entre los pares, hay una cuestión con eso y es que por ejemplo, como no tenemos un gremio entonces no hay establecidos ciertos criterios de cobro, cierto, entonces no sabemos cuánto es lo mínimo que se puede cobrar por X o Y trabajo de diseño, y eso, como lo dijéramos, pues diciéndolo vulgarmente, perratea la profesión, cierto, porque hay algunos que simplemente los van a contratar, obviamente porque cobran más económico, pero realmente quizás no están cobrando lo que debe cobrar un profesional, porque simplemente no tienen conocimiento de eso. La sociedad de arquitectos también hace ese vínculo entre arquitecto-estado y arquitecto-comunidad, es decir que el estado sabe qué hace un arquitecto y la comunidad tiene encendido qué hace un arquitecto, cosa que no pasa con el diseñador, pues el diseñador es raro que las personas sepan a qué se dedica un diseñador gráfico, un diseñador de vestuario, un diseñador industrial, realmente creería yo que las capacidades de esos profesionales están como menospreciadas, porque todavía no se entiende qué es realmente a lo que le puede apuntar y a cómo puede contribuir al desarrollo del país. Pues la idea es, no, la idea no, o sea, lo que es en realidad la sociedad colombiana de diseño está tomando estos puntos de capacitación, actualización y representación ante la sociedad. ¿Por qué hacer una sociedad de diseñadores? Actualmente se habla mucho de innovación y tecnología, ¿cierto? Ahora pues que Medellín es la ciudad más innovadora, obviamente simplemente porque ganó en votos, pero poco se menciona al diseño como una estrategia para conseguir esa innovación y esa tecnología. Entonces, o cuando se hace, pues cuando se habla de diseño se habla como en niveles medios, o sea, no hay nadie que esté representando al diseño en esos planes de desarrollo de la ciudad, pues son muy necesarios. Por ejemplo, si ustedes cogen el Plan de Desarrollo de Medellín, obviamente sí le apunta a la innovación y hay varios campos en los que el diseño puede incluir directamente, pero poco se menciona, pues, ¿cuál es decir algo? Termina la isla y yo... Listo, dale. Entonces, lo que requiere el diseño es tener una participación política. Pues si política no se entienda, pues en el término de politiquería, sino de tener una voz frente al Estado, o sea, decir, hombre, nosotros estamos aquí y es importante que nos escuchen, por ejemplo, para cosas que se hacen en la vía pública, por ejemplo, digamos un letrero, una señal ética que está en la autopista, eso no está reglamentado pues porque no hay una sociedad que avale las reglas por las que debe estar esa señal ética, la ergonomía que debe dirigir hacia el conductor, si va a 100 kilómetros por hora, eso no está reglamentado, o por lo menos no hay una sociedad que lo avale. Ahora sí, dale tú. Lo que te iba a decir es que el Plan de Desarrollo de Medellín apunta mucho a la tecnología con respecto a los que tienen que ver con el software, los desarrollos en las tecnologías de la información y la comunicación apuntan mucho al desarrollo de software y el resto de, digamos, de campo los deben abandonar de alguna manera por eso. Digamos, el desarrollo arquitectónico también es muy importante por el urbanismo, pero aparte de esas dos cosas no apuntan a nada más. Entonces, todo ese resto de campos están abandonados. Entonces, por eso, digamos que el título de Medellín la más innovadora es por los desarrollos tecnológicos que se han hecho a través de software, de nada más, o de desarrollo urbanístico y que con eso se impulsa la educación, se impulsa el desarrollo económico, se impulsan otro montón de cosas que van alrededor de ese desarrollo urbanístico, pero realmente no involucran a todos los campos que se están, digamos, desarrollando en lo educativo en Medellín. Entonces, por eso es que no se tiene en cuenta ese otro tipo de desarrollo que tiene que ver con otras cosas, pues, que tiene que ver mucho con el diseño, pues, por ejemplo, si ustedes tienen mucha razón, inclusive hace poco el SENA le está apuntando, pues, el SENA precisamente está apuntando mucho a eso del diseño de software, inclusive de videojuegos. No sé si habían escuchado que, no sé cuál es exactamente la empresa de videojuegos que viene a poner como una... Hay una que se llama pipeline. Sí, viene a poner como su propia sucursal acá de desarrollo de videojuegos. Y con respecto a lo que os mencionaba del urbanismo, precisamente la sociedad de arquitectos tiene eso planteado dentro de los objetivos, o sea, como hacer conciencia del urbanismo, que la gente, de que la comunidad sepa cuál es la labor del diseño, del arquitecto, ¿cierto? Y eso es sumamente importante, obviamente. Algo que quiero mencionar es, por ejemplo, la agenda de la ANDI. O sea, actualmente, es una noticia de hace poco, el país está en una crisis industrial. Es decir, que los índices de la industria tienden a ir en picada hacia abajo, pues, va reduciendo. Y la agenda de la ANDI plantea nueve puntos por los que se piensa sacar al país de esa crisis industrial. La ANDI, pues, para los que no saben, es la Asociación Nacional de Empresarios Colombianos, si no se llama lo industrial, y plantea nueve puntos, pero esos nueve puntos están sobre todo enfatizados en los recursos energéticos, en la minería, pero el diseño no se habla absolutamente en nada. Y, pues, creo que nosotros los diseñadores creemos que el diseño tiene un potencial impresionante para la competitividad de la industria colombiana. Bueno, entonces, ahora también, ¿por qué debe asociarse el diseño colombiano? Obviamente, haría crecer la disciplina, la haría mucho más visible frente a la sociedad y al Estado. Creo que va a ser algo, una muletilla decir el Estado, pero realmente es ahí donde hay que apuntarle para que desde ahí empiece a reconocerse la profesión. Un código ético, obviamente, es necesario generar como ese estándar del que les comentaba hace poquito, de los estándares de precios, otros estándares en ciertas formas de facturar ciertas cosas, porque al no haber eso, como ya les conté, pues, la profesión está como en cierta incertidumbre. Y, lo más importante es el respeto entre pares, ¿cierto? Entonces, lo importante es generar esa interacción diseñador-Estado, diseñador-Comunidad y diseñadores-diseñadores. Obviamente, también la intención de una sociedad es, como se dice, pues, armar ese conjunto, integrar. Dale, siguiente, por favor. En este gráfico, este es tomado de la página de la Asociación Colombiana, aquí está. A lo último también está, para que la vean más grande. Esto es un gráfico hecho a partir de la opinión de 1.100 personas que se empezaron, pues, a recolectar información de lo que cada uno pensaba. Esto fue a través de Facebook y se fue empezando a generar estos mapas. Eso sí lo vale textualmente. Los porqués debe haber una sociedad colombiana de diseño. Porque, obviamente, el diseño requiere una estructura visible, una representación frente a la comunidad, requiere una representación gremial frente al Estado en cuanto a los planes de desarrollo de la ciudad y frente a la industria, porque la industria requiere productos y bienes, pero entonces que el diseñador se vea como ese personaje capaz de generar competitividad el crecimiento a la industria y, obviamente, algo que hace falta y que todos nos hemos quejado, pues, yo creo que sí, es que no hay cultura de diseño. Pues, no se entiende que el diseño es el potencial, pues, el motor potencial de desarrollo del país. Ahora, el para qué. Obviamente, aquí se repiten ciertas cosas, lo de la visibilidad ante la comunidad y la visibilidad ante el Estado. Pero, lo importante es lograr, perdón si lo leo, pero tengo que leer aquí, lograr una articulación en prueba del diseño en cuanto a adquirir, perdón, de la estabilidad productiva del diseñador. O sea, lo importante en este caso es la estabilidad del diseñador en cuanto a las empresas. O sea, que las empresas sepan cuál es la labor del diseñador y que entiendan para qué lo deben contratar. Dale, siguiente, por favor. Ah, otra cosa. Lo que pasa es que, como lo que vos decís, pues, la labor del diseñador no se ve tan claramente en el mercado. Hay muchos diseñadores que optan por hacer una empresa propia, pero también sigue siendo muy complicado porque esa labor del diseñador no se ve, no tiene importancia, pues, en el mercado, digamos. Porque, entre comillas, pues, el, el, pues, todos los que estamos aquí yo creo que sabemos que no, pero pretenden todas las empresas que cualquier persona, pues, hacer el trabajo que es un diseñador. ¿Es cierto? Entonces, no tienen en cuenta el conocimiento que tiene el diseñador, el, digamos, el, el, el trabajo que hizo el diseñador durante mucho tiempo para cambiar su manera de pensar, ya es una cosa muy diferente, sino solo con respecto a lo, a lo productivo, pues, a lo, a lo que tiene que ver con, con la producción en masa. Si no, también cumple con lo que tiene que ver con los productos productivos, con la organización de una empresa. O sea, la creatividad se aplica a cualquier campo que tenga que ver dentro de una empresa, pero eso no lo, eso no lo reconoce el empresario como tal. ¿Tienen que entender? Entonces, muchos optan por irse a parte de empresas y tratar de formar empresa propia. Pero también sigue siendo muy complicado porque lo que quiere el diseñador es hacer algo diferente y lo que le toca hacer es hacer lo que se ve. Entonces, sigue siendo... Yo ahí te agradezco por la intervención porque me hiciste caer en cuenta de algo que no había puesto aquí, pero que lo tenía en mente para decirlo. O sea, es verdad, la labor del diseñador, si se relega, pues, digamos, a cualquier persona, porque se supone que cualquier persona diseña, ¿cierto? Pero hay una cuestión y es que el diseñador debe destacarse, pues, por esa lectura del contexto. O sea, solo nosotros, se supone, deberíamos tener esa capacidad de lectura del contexto y de responder a él de manera productiva, ¿cierto? O sea, no es simplemente el producir, digamos, cosas distintas, no. Simplemente es saber con qué responder el contexto. O sea, cuáles son las necesidades y saberlas suplir o saberlas satisfacer, ¿cierto? O sea, por ejemplo, es muy común que la gente piense que el diseñador es un simple chofer de mama. ¿Cierto? O sea, lo relegan, ah, si vos manejas Soli, vos manejas Illustrator, ya, listo, vos sos diseñador, punto. Y eso no es así. O sea, el diseñador debe reconocérsele por sus capacidades creativas, pues, por sus capacidades de lectura del contexto. Yo insisto en eso porque es lo más importante, diría yo. Entonces, por eso es que la sociedad colombiana de diseño, a los que agrupa es a los profesionales del diseño. ¿Cierto? Pero, obviamente, ya después les voy a decir como ciertas categorías en las que, pues, cierto tipo de socios y cierto tipo de miembros que no necesariamente son egresados de carreras universitarias en diseño. ¿Listo? Ah, perdón. Pero, pues, yo no sé, yo quería hacer esto un poco más... ¿Conversado? Sí. O sea, esto está a partir de 1100 personas, ¿cierto? Obviamente, me gustaría escuchar como la opinión de ustedes también. O sea, ustedes porque creen que el diseño se debe asociar. O sea, si vienen también es porque les interesa. Y si vienen es porque ven la necesidad de que el diseño se tiene que asociar. Entonces, ¿cuál es el punto de vista de ustedes? Ahí está, dale. ¿Qué a uno? A ver, es que yo creo que la veo muy clara, pero... No, pues, simplemente... Yo pasé, yo te iba a comentar algo. Sí. En eso que hablabas de la lectura del contexto, pues un etnólogo, un antropólogo, le dio un contexto. También. Y como esa capacidad de pasar de la lectura del contexto, de adquirir una información, de procesarla y visualizarla, es lo que hace un diseñador. Entonces, él adquiere con unas herramientas de pensamiento creativo. La procesa igualmente con unas herramientas de pensamiento, pues, como divergente y convergente. Y cuando él la está visualizando, la visualiza de una manera objetual, sistémica, estratégica, gráfica, etc. De ropa, pues, ves para ese tipo de cosas. Pero no era la pregunta, pues, ¿qué estabas haciendo? No, oye, 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 la idea es que le genere... Pues, yo supongo que le doy porque quiero, no creo que sea simplemente... Me paro aquí y hago una catedra, no. O sea, la idea es generar una charla, ¿cierto? Obvio. Entonces, eso sí, me parece eso muy puntual. Sí, o sea, si los otros profesionales sí se dedican también a tener esa lectura del contexto, Esto es obvio, porque su rama es la social, ¿cierto? Es como las humanistas, pero si el diseñador lo que hace es llevar esa información a objetos de producción, pues no industrial y masiva, simplemente objetos comerciales, porque al fin de cuentas eso es lo que reina el diseño, el comercio y la economía, quiera lo o no. Lo que pasa es que tengo un conflicto con eso de la producción, yo también soy diseñador, pero podría decirse que no diseño nada, pues nunca hago objetos. Y como diseñador ejerzo como profesor, como tallerista, y no sé, no sé ni como qué más, pero no hago objetos, ¿sí o qué no? Pero como hace que yo hago objetos. Pues no hago objetos. ¿No tenías clases? No, pues yo hago clases, pero hago, que soy diseñador industrial, pero hago diseñador industrial. Cuéntanos que haces en moral. Doy talleres con comunidades. ¿Sabes? ¿No dos creativos? No, sí, pues yo por ejemplo hago editorial, pero soy diseñador industrial. ¿Tiene pintores que atendido? Sí, sí, y los talleres también, y el conocimiento también. Pero digo es que cuando uno se asocia con un arquitecto, tienen algunas limitaciones particulares, ¿sí o qué? Como, ah, listo, entonces los ingenieros hacen esto, ¿sí o qué? Cuando uno hace parte de la sociedad colombiana, tiene una de... ...estipulado, o sea, que los arquitectos lo hacen... ...de hacer esto, 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 esto. Y lo otro que está por fuera... ...ah, no, pues por eso, por eso digo es que me... ...me inquieta el asunto de la pertenencia. Pero igual... Si puede pertenecer, puede seguir haciendo su otra labor. ...de hacer esto. ...de hacer esto. ...de hacer esto. ...de hacer esto. ...productiva, obviamente, no. Es diseño. O sea, que le dio un norte... ...que le dio un norte... ...a la... ...digamos, a la profesión. Porque es que no es un... ...pero no lo tiene. Como docente, podría hacer un montón de... ...de hacer lo que podría tener las doceciones ahí. Igual está. Como... ...que gran... Esa es la palabra. Esa es la palabra del norte en todos. O sea, que es para... Que por aquí... ...ällen como de���a. Que se van a dar por ahí. Sobre, si no es que... Se ha hablado mucho del mal. ¿Por aquí, Pacito, hicieron algo muy importante? Que nosotros... Nosotro sabemos que es el diseño. ¿Qué hacemos? que hacemos para el diseño, nosotros sabemos que hacemos, pero la gente no. Que este tipo de cosas... Que eso es para la gente, para que la gente entienda y sepa que es lo que hace un diseñador industrial. Es precisamente lo que he estado diciendo, de generar... Porque yo también, disculpad, y yo trato de plantear esa idea, de plantarla y de replantearla y que se la metan en la cabeza lo que es un diseñador industrial y que traten de hacer entender a la gente qué es lo que hace el diseñador industrial, ¿cierto? O hasta desde el alcance, porque muchas veces se queda como en... Ah, sí, bueno, ustedes, producción y lo que ustedes están diciendo. Sí, lo que pasa es que... Pero es como todo lo que hay detrás... Lo que pasa es que yo digo que el diseño es tan amplio que no se debe limitar. No se debe limitar a una actividad estrictamente productiva o a una actividad estrictamente formativa, ¿cierto? Entonces... Es que se me va la idea, pero lo iba a hacer con respecto a lo que vos decías. Ah, sí. O sea, el diseñador... ...de la rama, de las humanidades y dentro de las actividades industriales. ... Y en eso siempre hay como cierto conflicto, ¿cierto? Pero, digamos, específicamente lo que se está tratando de hacer es simplemente agrupar lo que se está tratando de hacer de un diseñador. Supongo que, inclusive las que han dicho, las industriales y las humanas, todo diseñador sabe que se puede dedicar a eso. Al fin y al cabo, dígame, en una que está haciendo alguno y que realmente, o men, si hay que un diseñador se dedica a eso, pues, yo creo que esto la tenemos clara. Pero, bueno, acerca del por qué creen también que es importante que los diseñadores sean socios. Solo se quedó en tres. Ah, sí. A ganar. Sí, no va a darle. Esa es la idea. Esa es la actividad es bastante importante. ¿Cuál es la idea de un plegador bueno? Ah, sí se está hablando de un plegador de un tiempo. Sí, no. También va a tener que hablar en el... La deja de decirlo. Ok, B, eso que plantear de sus actividades es bastante importante, pues, como lo que venís a contar hoy. Porque, obviamente, está más que perrateado, ¿cierto? Y es, de alguna manera, como que algún agente se encargue de, como de que el otro gane y deje ganar. Porque vos, por ejemplo, cobras una cosa por donde estés trabajando, si ya trabajas. Cobras X suma dinero por una cosa y vos cobras otra. Sí. Entonces, fue mucho más bajita. Entonces, no ganaste. Bueno, digamos que en este caso fue... A ver. Pero yo creería que eso también depende de la experiencia y la capacidad de... Pero entonces, ¿cómo la asociatividad permite tener, aparte de un reconocimiento y como un estatus y una especie de... No de homogeneidad, sino como de un estándar de qué es un precio para tal cosa. Las pautas. Unas pautas, un... Eso. Eso. Sí, es eso. Sí, simplemente es una línea sobre la que puedo estar arriba o abajo, pero no mucho, ¿cierto? O sea, pues, no es pasar. Y respecto a lo de cultura de diseño, es que es una sociedad, pues, también que es como muy joven, respecto a... Comparativamente a otras, más no es una excusa para eso, como por los cambios tan acelerados que se dan, pero... Pero sí falta un reconocimiento. Entonces, la gremiación puede permitir que se reconozca desde las políticas públicas y desde la empresa. En las políticas públicas, tiene muchas cabidas, pues, como el diseño en todos sus tipos, industrial, vestuario, gráfico. Y en las empresas también, no necesariamente como objeto o como gráfico, que ahorita planteabas eso, sino como quizás metodológico. Sí, estrategico. Que es lo que, pues, que lo que me decía Laurita, que yo no diseño. Sí. Porque yo hago es como metodologías ahí también, pero en últimas, eso es procesar algo, eso es pensamiento de diseño. Exacto, sí. O sea, es como el... Digamos que esa característica del pensamiento lateral que se supone deberíamos ser quienes más lo explotan, ¿cierto? O los que se esperan sean quienes más lo explotan. Pero yo creería que también hace parte, pues, una parte necesaria de la discusión saber qué hace un diseñador y qué capacidades tiene. Sí. Que muchas veces todavía la gente se sorprende. Ah, ¿cómo así? ¿Entonces vos das talleres de arte? No, no, parce de arte, no. Es que yo no soy artista. Ajá. ¿Sí o qué? Entonces, como que la idea también es que la discusión antes de decir, listo, ya somos una sociedad de diseño, es decir, ¿qué son los diseñadores? O sea, ¿cuáles son los alcances que tienen? O es Pinterest, pues. Sí, eso. Exacto. O es Pinterest. No es eso. Sí, ok. Es que no es solo. El orden, el orden, el orden, el orden, el orden, estar asociados y luego decir, hombre, es, 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 teniendo esta amplia gama, podemos definir que el diseño es esto, ¿cierto? Yo creería que el orden es primero asociarse y luego decir, hombre, la verdad. Pero si es todo, si es todo, si es todo, los diseñadores que hay aquí o no, ¿cuántos van a salir mañana a formar la asociación? Pues, pero ya no es una sociedad. Bueno, eso se llama más respaldada, pero no es una sociedad. Adgora existe, adgora existe para los gráficos. Sí, yo hubo algo. Eso quería hablar. Sí, sí. Los que son gráficos usan adgora. Hablando de eso, o sea, yo he visto las tarifas de agora. ¿Ustedes qué piensan de las tarifas de agora? Pues son raras, pero hay algún tipo de guía. Están raras. Yo le puedo decir a alguien, hey, no me estás sorpreso, mirad. No, pero las velas ven altas, bajas. No, yo no sé. Hay unas altas. Hay unas muy raras. Pero otras muy raras. Sí, hay unas que son muy bajitas y otras que son muy altas. Sí, las que han imaginado son altas. Y hay unas que cuando uno le hace la conversión de que se estudió y la experiencia y uno es que son ridículas, nadie le va a pagar a uno eso. Es que de eso también lo quiero hablar, porque es que una sociedad lo que pretende es establecer, obviamente, tarifas, pero de acuerdo a una lectura del contexto, o sea, de acuerdo a las capacidades de la industria. O sea, porque sí es verdad, o sea, él le va a cobrar entonces 100 mil millones de pesos nomás por hacerle un logo, o sea, no. O sea, simplemente, o sea, tiene que haber una sociedad que avale y que diga es que este es el precio mínimo para X o Y actividad. Pero lo dicen porque ya pudieron haber hecho una lectura del contexto y de la capacidad de la industria para poderlo pagar. ¿Sabes qué me parece importante? Aparte de establecer es como esa sociedad, esa estrategia de diseño, es como visualizar ante la sociedad, ante las instituciones, que es importante. Como el diseño, cómo va a utilizar su pensamiento creativo y su estrategia de diseño y necesidades de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Pues sí, sí, sí. Pero yo sí que... Antes de asociarse, ¿saben qué hace uno? Pues porque, ah, no, me voy a asociar ya. Y después le dicen a uno, ah, no, 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 no. Te permite entablar la conversación. Esa conversación como loco. Ah, es de... Por eso, por eso. Porque primero los agremías y después, listo, ahora sí, lo me hago acá. O sea, estando juntos es que discutimos de eso. Ya estamos acá. Porque si no, simplemente son voces al aire y no se toma entusias a nada. No, 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 no. Y en todos los... No, 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 no. A mí me parece muy importante. Pero bueno, a ver, a ver, a ver, cálmelo no hay. A mí me parece muy importante esa función de la asociación porque pasa con las otras asociaciones gremiales que para que a vos te tengas en cuenta en la industria tenés que estar dentro de la asociación porque así vos aseguras que estás cumpliendo las normas y estás respetando tu profesión y no vas a salir a regalarla porque igual lo que está haciendo de lo que hay mucha gente planteando la profesión. Eso es horrible porque como no hay ninguna gente que diga somos diseñadores y así es que funcionamos, llega cualquiera sin necesariamente ser diseñador. Si le cobro esto, entonces empieza a tirar antes más por debajo. Y si no se hace con una conciencia va a hacer quedar más mal, pues va a hacer quedar mal a los diseñadores. La sociedad colombiana acá todo se va de boca en boca. Entonces llega un man que no está asociado, que es un freelancer ahí que está cobriendo todo. Empezó a cobrar muy barato, pero empezó a hacer cosas horribles. Entonces ya la empresa va a decir, mierda, un puto diseñador le pagué para que hiciera esa mierda. Entonces llega otro man de otra empresa y le dice este man, vení, yo necesito un diseñador porque tengo que hacer tal cosa. No marica, se coge un diseñador y le va a hacer una cosa horrible. Entonces también me parece que asociándonos se puede empezar a formar una conciencia entre los diseñadores y a mejorar el profesionalismo de muchos que están dejando por el piso. Y también una forma de decirles a los que están haciendo eso como, hey, calma, deja de cagarnos a todos encima. Porque lo que están haciendo es tirarnos basura a todos y al final, por esos pocos que están haciendo esas cosas, todos vamos a terminar con un puñal en los padres. ¿Y qué hace una agremiación ahí entonces? Castígalo, es algo racista. ¿Qué hay para Mykyl сказала? EL MANIyspo, es algo racista. Deja ser, de variable. Deja, de variable. Desde J.E. Deja ser, tenemos un producto que estáise se aver borrándose. Deja ser como holговete hace komen de responder a dos patrones de auditoría con los que otros han he recibido. Estores conectaban todas las personas que se regulaban en unos 7 planes... Bueno, en serio, calmados. Es importante realmente lo que dicen porque una sociedad, si lo que trata de dar también es un respaldo. Si vos has notado, en la sociedad de arquitectos, hay arquitectos que están vetados. ¿Por qué? Porque simplemente o van y ganan una licitación y no cumplen, o se roban la plata, ese tipo de cosas. Y están vetados realmente. Entonces, es una base en la que el industrial, antes de contratar, puede decir, y mirar cuál es el historial, como un tipo de hoja de vida de esta persona. Es lo que decían por aquí ahorita, que es más que para uno, es para la gente. Sí, realmente ver como qué tan faltón sos vos. Sí, realmente. Y además, pues, me preguntan qué puede hacer una sociedad, por ejemplo, no solo la de ingenieros, en la de médicos, el médico tiene su tarjeta profesional. Le jodé la licencia y ese man no lo vende a la contratación. Y ves por una cosa y dices, marica, ¿quién hizo eso? De haber gustado. Pues, ¿cómo vas a decir? Orden, 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 orden. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale! Siempre causando el suelo. Tengo horrible. Le digo algo que te vas a tomar. Te voy a tomar un ejemplo de un amigo mío que trabaja también en la creación de la sociedad. Julián Osa, por ejemplo, él trabajaba en Ibusa, si no estoy mal, diseñando las ollas a presión, ¿cierto? Hay una cuestión, y es que en esas ollas a presión hubo una línea que la sacaron con el mango metálico. Él les dijo en cuál aleación específicamente, él como diseñador les dijo en cuál aleación tenía que ser para que no fuera tan conductor de calor ese aluminio. Obviamente no le hicieron, no le pararon bolas, él tuvo que firmar algo para que constara que él no probaba eso. Y cuando salió esa olla al mercado, la gente se quemaba y tenía quemaduras, no sé de qué grado, en las manos. Si él no hubiera firmado eso, obviamente tiene el historial de que eso, ahí se puede ver que es un mal diseño. ¿Por qué? Porque atenta contra la salud y el bienestar de las personas. Pero estás hablando desde un punto de vista netamente industrial. O sea, cuando más de un rostrano le hacen entonces el diseño gráfico, el vestuario, si él es un logo, ¿cómo vas a decir que es un buen o mal? Te lo digo desde el punto de vista, porque yo soy industrial, hasta ahí lo puedo ver yo. O sea, personalmente, obviamente necesito desde el punto de vista. Pero, ¿cómo me dijeron que la publicación de un pará? No, nada. No, nada. La calle de la goteta. Lo que yo quería decir es que estoy de acuerdo que es muy subjetivo y justos son justos. Es cierto, pero la asociación nos va a ayudar en primera instancia a regular primero los precios, esas instancias que me di acá, porque las agencias pueden cobrar más alto que las tarifas de Andorra Y un freelancer tiene que comer una chichipacada Ayudar primero A regular esos precios Y a que la industria Conozca nuestras funciones Lo que estás diciendo Igual hay una asociación de arquitectos Y hay calas despancosas Porque hay gente muy mañea Pero eso es el precio Y el que pago por eso, pago Es que igual es que el regulador es el Y acá hay algo muy complicado El regulador es el Ya está con la mano, vamos aquí No, 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 no ¿Por qué tienen los delitos feos? ¿Por qué tienen los delitos de cumplimiento De los pedidos? Y de la funcionalidad Por ejemplo, que yo, Adrián Si a usted pide una olla a presión Y haces una olla que mata A los que la usan No es linda o fea Es de los demás linda Pero si de 100 que sacaron al mercado 50 explotaron En algo la cagaste Digamos Yo debería irse más por eso Más que los míos Dice, pero ya está hablando de gráficos Este gráfico Como de una vez Bueno, malo Nunca está Pero yo creería que Ahí están los gráficos Para buscar Ya, ya, ya Es que esa es la invitación Esa es la invitación Para que formen parte De los gráficos Para dar esa opinión Para dar un administrador Sí, yo creo que Soy de los gráficos He trabajado pues con muchos Y he pensado como dos cosas De lo que han dicho Y digo pues con una frianza Entonces, el punto es El punto es que El tema de definir los precios Y lo hemos vivido No solo en esto Sino en el mercado Y eso es lo que Han hablado muchos Y es el problema Que más se conecta aquí Es que No es el problema Y luego lo trato En el fondo de la asociación Y es Poner un precio En este punto ¿Contra qué va a competir? El salir a subcontratar A un freelance Es muchísimo más barato Que tenerlos adentro Porque no Generalmente no son cosas Que salen Con una frecuencia mensual Calculable Y no es un costo fijo Para la empresa Entonces Asumir gastos De personal En ese sentido Es muy costoso Para la empresa Cuando esa persona Subcontrata Es un alivio Entonces Si ya uno sabe eso Uno no puede irse económico Pues Lo voy a hablar así Con franqueza No No tiene por qué irse económico Porque está peleando Contra El contratar A una persona dentro Y eso ya es un valor Así sea un salario Mínimo Es un valor muy alto Para una empresa Que no va a tener un flujo No va a utilizar a esa persona Como un flujo permanente Entonces ya sabe Que uno estando afuera Tiene un punto de partida Que es ese Que puede ser ya Un rasero De muy buen valor Lo otro Lo otro que iba a decir Es con respecto A la asociación ¿Cómo se puede eso Unir a lo otro? Es La gente conoce El precio De todas las cosas Pero es el valor Y aquí estamos A ver Después de eso Decía antes La gente no conoce El valor del diseño No las reuniones Normales Pues No, es que yo hago esto Y no le a veces Nadie conoce Nunca lo que hace el otro Sino El que está en una empresa Que necesita un diseñador Llegan las tarifas Y le parecen Absolutamente altas Y lo que estamos aquí buscando Es que Por donde él salga Nos lo vas a vender En cinco minutos Es que yo soy capaz De hacer esto No, él lo debe saber Pero igual Como es un subjetivo Él va a ir a buscar Un valor Con un precio muy bajo Entonces Una asociación Sirve Para algo Que es difícil Leer el valor Es Para concentrar fuerzas Y establecer Unas medidas mínimas Para que la gente Comience a entenderla Y alternamente Comenzar a hacer acciones De valor Para que esas personas Entiendan Por qué les llegaron Diez cotizaciones Así entre esos Cuando él esperaba A 70 Porque igual Pues va a seguir Y va a seguir buscando Y le va a estar Bueno Si Igual es su tiempo El primer punto Le va a salir Mucho más barato Que la otra opción Pero igual La va a criticar Hasta que llega O el recién salido O el que quiere ganar O el que está jodido Porque puede ser Y se va a 70 Entonces el que cierra Su negocio La asociación Debe buscar eso Debe buscar que nadie Ningún diseñador Sabe O que es que a 70 No obligado Honestamente No creo que sea así Sino que convenza A los que están En el gremio Que eso tiene valor Y para todos Va a ser mejor Entrar en 100 Ahí hablo de 100 Pero no será así De 100 como mínimo Porque lo dijiste ahorita Hay unas experiencias Hay un mundo De ciertos diseñadores Que tienen que Cobrarlo también Eso era Lo que quería decir Como para unir Todos Pues estoy muy de acuerdo Con lo que dice Pues existe O sea Por muy debajo Del precio Que ve arquitectónicamente Y son más O sea Que cobran muy bajito Si uno va Y Te doy el 10% De caminar Dale yo lo hago Existen arquitectos Lo que pasa es que El problema es Del contratante Yo diría yo Porque el contratante No espera Lo que han dicho ahora A los contratantes Tal vez es cierto Contra O sea Si La tarjeta De aquí En que hay que educarles A la industria Y al contratante A que el mal Vale Y se fije Si o que Como las tarifas Como que busque Ah estos mami Están asociados Este pertenece a la sociedad Que se yo pues No entiendes Pero no puedes Ponerlo a tu No puedes ser obligados Como decía Carlos No puedes poder meter A todos Es más Vos no te querías meter No No me voy a meter Es que lo importante ahí Es establecer Como un mínimo Como es decir Obviamente Eso es Eso es Ir Con Y así Pues muchos no lo quieran Pero eso Te genera un estatus Si o no Y ese estatus Si lo ve En un sector industrial ¿Cierto? Porque el lugar Donde hay estatus La más seguridad Esa personalidad Exacto Por respaldo Por calidad Por O sea Es el cambio Donde no lo hay Donde se va a ir A la deriva No lo va a encontrar Si se va allá Va a la segura Si se va allá No va a la segura O sea Yo creo que Sería así de sencillo Ese tipo de cosas Genera Estatus Y el estatus Le toca a todo el mundo Usted se va a comprar Una Bueno Efectivamente Compiense El ser humano Vos preferís Comprarte De la más fácil Digamos Un gym De 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 Si no Hace Cierta Medura Todo el año O Ahora Tres A Eso Es que Tenés Una Diseñadora de Luisín Atrás Esa es una idea Que se le va a tener Mendoza Diseñadora de Luisín es ahí Atrás Pero para No Eso es muy publicitario Y la publicidad Le da toda una idea A la gente Y esa idea va creciendo En la gente Por lo menos yo lo veo De esa manera Y me parece que así ha funcionado Con mucho tiempo Y De Yo quiero decir Hay un sector ahí Que Uno puede El sector público Es que una cosa es la empresa privada Pero el sector público Uno O sea Como Asociación Si se puede exigir O sea Si se puede Y es un sector importante Y que debe respetar Ese tipo de cosas Hay que hacerlo O sea Como lo público Que no va a pasar por unas O sea La asociación de diseñadores Para contratar a sus diseñadores Si Si ¿Por qué? ¿Por qué tienen que pasar? Es verdad Que debería pasar No sé si ¿Por qué? Es porque no sé ¿Por qué? Es burocráticos ¿Cómo será eso? Pero es un filtro Que para mí Debería pasar por el filtro De los de arquitectos Y de ingenieros Ya más allá No sé Pero ese sector Es importante También ¿Qué es la asociación? ¿Qué es la asociación? Se incluyó empresas Extra Muma Y Se hicieron como unas mesas En las que Se discutió sobre el gremio O sea La necesidad que se encontró Principal En los diseñadores Que se reunieron en ese poro Es que Se necesitaba un gremio Había un ejemplo De una señora Que Que mencionaba Que A un hijo de ella Presentó unas propuestas De diseño Y Y a la final La empresa Se las Se las apropió Y Simplemente No le pagó Pero entonces O sea Ahí Obviamente Juega La cuestión Jurídica Y la legislación Pero Si esa persona No tiene Nada que lo avale Nada que lo proteja Un ente Mayor Una institución Es difícil Pues Ganar esa pelea En ese ámbito jurídico ¿Cierto? Entonces Y en noviembre del 2011 Digamos que Surgió como tal La idea De hacer la asociación Colombiana de diseño La propuesta llegó Fue desde Bogotá Y esa Esa propuesta Se empezó a generar A diferentes regionales Se hizo un workshop Que ahorita les voy a contar Como fue el de acá de Medellín Se hizo en Cali En Cartagena En Bogotá En Pasto Y Lo que se pretendía Era generar Como Pues Dar a conocer Los estatutos Obviamente Para poder ingresar A una sociedad Colombiana de diseño O a la sociedad Que sea Uno debe conocer Los estatutos Que está firmando ¿Cierto? Entonces Lo que pretende La sociedad Es Lo que hace La sociedad Más bien Es agrupar Representar Y promover El ejercicio Disciplinar Y la inserción De esos profesionales A la industria Colombiana Otra de las Digámoslo así Como de los Objetivos específicos Es institucionalizar El diseño Obviamente Bajo la figura De la asociación Colombiana de diseño El mejoramiento Progresivo De la calidad De la formación Esto está Dentro de los Estatutos Realmente Yo a manera Personal No lo veo Pues Como puede Incluir una sociedad En como se forman Los diseñadores ¿Cierto? Obviamente Hay otras Otras instancias Como la RAT Si la conocen La red Académica La red De académica De diseño Que tiene como Más papel En esa función La La adecuada Remuneración Y el respaldo Institucional Lo hemos estado Diciendo La cultura Nacional De diseño Y las conductas Écticas Dentro del diseño O sea Está así Tal cual En el estatuto De la sociedad Colombiana De diseño Y una estructura De carácter Federativo Lo que quiere decir Es que Como ya les conté Que se hicieron Diferentes episodios En diferentes partes Del país Lo que se trata Es de que Haya Un Pues así funcionan Todas estas sociedades Me supongo O por lo menos Esta funciona así No sé cómo funciona La arquitectura Realmente Pero hay un Un consejo Ejecutivo Nacional Y hay ciertos Consejos En cada Regional Digámoslo así Que los presupuestos Es el manejo De los dineros Al que no quiero Entrar como muy A fondo Porque realmente Esa parte No tengo Gran conocimiento En cuanto al manejo De los dineros Pero Pero la idea Es como generar Esos Que cada Regional Pueda actuar De manera independiente A la Digámoslo así El consejo Nacional Y esto les quería Contar sobre las Membresías Dentro de la Sociedad Colombiana De Diseño Lo hago porque Más adelante Va a ser importante Para hablar sobre El papel de los Estudiantes Dentro de la Sociedad Entonces Están los socios Fundadores Que sin importar Pues su profesión Son los que han Contribuido al Desarrollo De la Sociedad Los socios Plenos Que son los Egresados De las Carreras De diseño Los socios Adherentes Son los que No cumplen Pues a Cabalidad Con todos Los requisitos Del Socio Pleno Digamos No son Personas Que tienen Un título Universitario En diseño Pero que se Dedican a Actividades De diseño Los institucionales Pues obviamente Simplemente Son como Universidades Otros gremios Empresas Y los socios Honorarios Son personas Que se han Destacado Por su función Y su labor Dentro del diseño Y el reconocimiento Que le han dado Al diseño Dentro de la sociedad Esto es Pues Es carreta Simplemente Le das Adelante Entonces Les voy a contar Qué es lo que Ha venido Pasando Con la sociedad Colombiana De diseño En Medellín En Antioquia Estas cinco Instituciones Son las que Han estado Como Desde el principio De apoyando A la sociedad Como generando Este movimiento De agremiación La Bolivariana La Samona Naturalita De Mediapid Y el Sena Y lo primero Que se hizo Fue el workshop Que les conté Que se hicieron En otras ciudades Entonces Les voy a contar Cómo fue El de De acá En Medellín Que fue El 15 de diciembre Del 2011 Lo que se buscaba En este workshop Era Como lo que se estaba Haciendo en las otras Regionales Era Socializar Los estatutos Obviamente Había que leerlos Esa es la parte Más difícil Pues para nosotros Como diseñadores Leer un manotreto Jurídico Pues algo que habla De deberes Y derechos Digamos que no es Como lo que más Nos gusta leer Pero digamos Pues para Pertenecer a una sociedad O para empezar La fundamental Hay que hacerlo En esta ocasión Tuvimos unos invitados Que fue César Zapata Que es un diseñador Industrial Que ha trabajado Con muchas sociedades En Estados Unidos Y Paulina Becerra Que es una diseñadora De Argentina Que estuvo Pues ella participó Activamente En la conformación De la sociedad De diseñadores De Uruguay Y el objetivo Pues obviamente Era socializar Los estatutos Aquí está No sé si los conocen Quizás Juan Ignacio Correa Y Andrés Valencia Los dos son ingenieros De diseño de producto Ahí estaban dando Pues como El Porque consideran Importante Que se genere La sociedad Colombiana de diseño Le da Siguiente Por favor De esa reunión Se generó Un grupo De trabajo Unas mesas de trabajo De las cinco instituciones Que les mostré El objetivo Que nos planteamos Fue O me vamos a analizar Ese estatuto Y vamos a ver Donde Pues donde hay Como fallas O donde No es lo suficientemente Democrático O donde hay Falencias Como para Para un ámbito Realmente nacional Entonces Generamos una propuesta De un estatuto En dos columnas El de la izquierda Es el estatuto Original Y el de la derecha Son los cambios Que hicimos A ese estatuto Esto Pues la idea Es Si les interesa Enviárselos Para que lo vean Dudo pues Que muchos lo vean Pues Todo completo Porque realmente Es una lectura pesada Pero pues es lo ideal Pues con esta Reforma de estatutos Mandamos una oferta Y generamos un estatuto Pues Con mejor presentación Que el del original Y obviamente Con todas las correcciones Esto es lo que Se ha hecho En este momento Desde Medellín Pues Digamos que Lo más importante Si vamos a asociarnos Bajo qué normas Nos vamos a asociar Entonces Eso fue lo que Primero generamos Otras Digamos que Otras regionales No se han encargado Pues mucho de eso Sino como más bien De hacer esa Esa difusión Desde Medellín Digamos que No se ha tenido Como esa Esa mirada De Ven y metete No Sino de Sino de Generar esa 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 inquietud De la necesidad De asociarse O sea De la verdadera importancia De asociarse Luego de hacer Esa reforma De los estatutos Hicimos una Una reunión En el tesoro En el que Lo objetivo Era dar a conocer Esos cambios Que se hicieron Y obviamente Pues dar a conocer También la sociedad Colomiana de diseño Esa fue Dirigida por Julio Noza El director De carrera De la RUPE Y por último Lo resumí Bastante El papel De los estudiantes En la sociedad Colomiana de diseño Yo digo Que los jóvenes Son los que Generan el cambio En cualquier época Y me baso En el mayo Del 68 Pero Pero en general Son los que Impulsan Los cambios Y los que realmente Ven que es necesario Y lo gestionan Hasta que lo logran Pues los estudiantes Como no son Socios Pues no son Socios plenos Porque Obviamente No son graduados Todavía Pero estos Socios adherentes Pueden hacer Como capítulos Es decir Nosotros como estudiantes Podemos formar Un capítulo De estudiantes O Nosotros Nos dedicamos Solo a hacer Muebles Entonces Hacemos Muebles Nosotros Nos dedicamos A hacer Tarjetas O algo así Ese capítulo Estudiantil Digamos que Lo he estado Impulsando Más yo Y La RA Pues Yo porque soy El único Estudiante Dentro de la sociedad Entonces Estas Unas propuestas Que están en construcción Estas Obviamente Desde la mirada Mía Pero Obviamente A mi se me escapan Un montón de cosas De lo que podría Hacer Un capítulo Estudiantil Pues Simplemente Un gremio Un subgremio Dentro del gremio Pero de estudiantes Entonces Una de las De las que planteo Es quizás El descuento La Y el acceso A conferencias A foros Y a workshops Facilitar el acceso A las prácticas Digamos que Esto es Sumamente importante Pues para los estudiantes Que Realmente Suele dificultarse Obtener una práctica Y si la sociedad Colombiana de diseño Tiene ese vehículo Con otros gremios De Entonces Otros gremios Industriales Empresariales Se puede facilitar Mucho El puente Para generar Esa Esa posibilidad De hacer las prácticas Otra que planteo Es exhibir Como trabajos Y hacer como Ferias grandes De todas las instituciones Simplemente Lo hago desde las instituciones Porque son estudiantes De De los mejores proyectos Pues De todas las instituciones Y eso tendría Sobre todo Dar a conocer El diseño O sea Que la gente Pueda ir Y ver Que eso es Lo que se está Gestando Desde la academia Proyectándolo Al medio Muestras empresariales Acceso a charlas Y conferencias Pero estas Ideas que sean Como dictadas Por docentes Hay personas Hay docentes Muy capacitados En ciertas universidades Que obviamente Ese conocimiento Que tienen ellos No llega A otras Y digamos Puede ser un factor Diferenciador De esa universidad Pero El conocimiento Es para compartirlo Entonces la idea Es generar Como unas Especies de foros Pero dentro De las universidades Que tienen El programa de diseño En el que Estos profesores Le puedan dar Una charla Sobre su tema De especialidad A los estudiantes De otras universidades Me acabo el agua No, pero 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 No 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 adquieren dentro de la formación universitaria adquieren por la experiencia por gomosos, porque investigan entonces dar esa posibilidad de que los estudiantes puedan dar también sus charlas les ayuda como a un crecimiento y a perder el temor obviamente entre el pool y esta que planteo es sobre alianzas con proveedores de materiales los estudiantes somos los que digamos que si somos de los que más gasta materiales en entregas en cualquier cosa y los que gastamos demasiado dinero haciendo productos que a la final van a ir a parar o al armario o al basurero después de la entrega etc es generar como ese convenio con proveedores de materiales que lo dejen obviamente más económico para que el dolor de tirar eso a la basura no sea tanto o para que o para generar publicidad a esos mismos proveedores yo digo una cosa a mi me parece muy importante el grupo de los materiales necesito que el cuento de las entregas en las universidades debería ser más guiado como la innovación social que eso nos lleve al cambio de la cultura material de la carnegie cierto es ese tipo de intervención en la que los estudiantes tenemos que apuntar es decir que los mismos docentes también se acercan y decir muchachos esta entrega no va a ser objetual vamos a ir a trabajar para una comunidad interactuar con la comunidad hacer todo lo que sea para él esa satisfacción que siente el estudiante cierto ya después de que obviamente se va a obtener el título profesional como tal obviamente se va a ver reflejada también en la interacción que tenga con la sociedad ahí es cuando la sociedad como tal se va a dar cuenta del valor real que tiene la profesión o sea eso es lo que lo que a mí me parece que deberíamos hacer hay un montón de opciones y usted va a hacer intercambios en otros países y trabajas para otros países pero que acá en Colombia tanto para ver por qué no se empieza acá hay regiones demasiado pobres con las que se puede interactuar y no solamente con materiales nuevos se puede trabajar materiales alternativos objetos ya existentes que puedan beneficiar a la comunidad diseñando otro objeto es decir que ha sido un significado diferente al objeto pero basándolo con el contexto e implementando otro tipo de cosas ahí me parecería muchísimo más interesante al solo hecho de tener como relaciones con empresas que puedan servir en su vida entonces no sé obviamente esto lo planteo yo desde mi mirada obviamente la idea es construirlo pues con más personas pero yo lo que lo que quiero dar a entender es que esa parte que vas a mencionar sobre el proyectado a la comunidad es algo que se tiene que generar desde la sociedad ¿cierto? desde la sociedad se mira y se ve que el enfoque tal vez está errado ¿cierto? y que el enfoque se tiene que tiene que ser más directo a la comunidad y de pronto quizás lo que mencionaba los objetivos específicos de la sociedad que era el mejoramiento de la calidad de la formación tal vez al tener ese vínculo directo con la comunidad y con la industria obviamente hay que mantenerlo puede influir la sociedad en la formación de los profesionales y que se haga más énfasis en cuanto a la comunidad lo que pasa es que yo también pienso que más que una vinculación necesariamente con las industrias o con la industria es necesario lo que dice ella una vinculación con la comunidad las comunidades particularmente lo digo desde lo local y desde lo que conozco el diseño puede afectar positivamente muy pues una gran cantidad de la comunidad ¿cierto? ¿cierto? que dice y nos hemos enfocado en decir ¿cómo es que los empresarios nos tienen que contratar? cuando uno puede y lo sé porque se puede generar proyectos con comunidades donde la comunidad es la que salga beneficiada con el conocimiento del diseñador ¿cierto? pues como sin estar necesariamente pensando siempre en qué es el industrial el que lo hace cuando la comunidad y con una iniciativa está como las que hace a este mal pues desde la comunidad misma o desde entidades públicas o semi públicas como las que yo trabajo donde uno puede ser diciendo pues como vinculado la comunidad afectada positivamente desde el diseño que los industriales tienen una parte de los diseñadores pero que los diseñadores ya se han hecho otro camino por fuera de los industriales que es un camino muy barrio y también muy necesario más en una ciudad tan desigual como las que se han hecho apoyar ese tipo de caminos distintos de esas iniciativas sabes que la sociedad debería contemplar que por lo general deberíamos apuntar al tipo de comunidades porque en una secundaria hay que tener eso que lo más barato lo más partible que lo más desalcón es que en la no necesariamente tenemos que materializar algo es algo demasiado intuitivo para la comunidad con respecto al diseño entonces ahí cuando la gente también se empieza a interesar por eso que hace no sé o sea ya se empieza a generar una cultura del diseño que era lo que vos pues está lo que vos estaba contando ahí a ellos también pero pero es eso es tratar de trabajar con comunidades de mar de lado tanto la industrialización que tenemos la idea la idea final es es que es una idea en construcción cierto por lo menos en Medellín o sea no es lo que yo diga o sea lo que yo he dicho son cosas que ya se están dando como se está dando quizás no esto va acá en Medellín pero la idea es que esto sea algo en construcción por ejemplo hay muchas cosas y muchas opiniones que no están tomadas en cuenta acá pero que esa es la idea pues agruparlas y reunirlas y venga construyamos entonces desde todas las miradas yo creo que hay algo muy importante y es tomar las dos ideas que no es que tienen que aquí de este pedazo y es incluir lo social y lo industrial o sea lo uno no invalida a lo otro o sea y es de este desde este punto de lo social que puede llegar a lo industrial y más revés y hay que incluir a más partes desde lo industrial es muy posible hacer un desarrollo social y personalmente pues en este momento si no podía hacer eso y las y el sector privado está muy dispuesto a hacerlo ¿cierto? le interesa pero las propuestas las tiene que hacer las tiene que hacer el propio gremio o sea el gremio tiene que considerar el negocio sea que sea algo de las redes sociales de otra manera que no podía suceder porque ya no sucede nada o sea si el sector social se puede involucrar desde lo industrial y el sector industrial proponga eso a ese desarrollo social por ejemplo hay una que es una digamos una sanquicia que se ha estado desarrollando en diferentes partes del mundo que se desarrollan más sancioso y aquí hay una que hizo un proyecto para Moravia que es súper bacana que se hizo como una que se hizo un espacio para para que es muy bien que tiene que ser una creatividad se desarrolló a partir de los contagios y ellos empezaron a hacer desarrollo espacial desarrollo estético y una especie de cosas como la proposición industrial entonces yo creo que hay que involucrar todo o sea no se puede dejar por aparte una cosa porque sería entonces no incluir en las partes sino parte de la asociación es que la idea es que la idea es tener una mayor cantidad de voces para la mejor construcción la idea es la altura de no quedarse sino estar ahí pues el personaje que tiene esta opinión la de ahí también pues diría yo digo que la idea es que todo diferente digamos si no no estaré en un sábado en la misma forma excelente buena construcción muy bien muy bien bueno alguien quiere decir algo más para irse rango bueno por último les agradezco pues que hayan venido lo ideal es que lo construyamos entre todos pues o sea esto no está dicho ya y punto y esto es no pues la idea es que lo construyamos entonces ahí les estoy pasando una libreta para que no te los correos para mantener en contacto para que estén informados vamos a darles el mamotreto para que los vean para dormirse o que no vean mientras se quieren dormir las noches bueno como siempre despedir muchas gracias a todos por haber venido la última vez este martes este martes viene el Checho de Sonora 8 y va a hablar el son cubano y el origen de la salsa parece que va a traer más personajes y va a dar musiquita martes les recuerdo que el primero es el día de fiesta los quiero invitar también que aquí están los de invasión que los tuvimos en el hoy porque quiero lo hemos tenido dos veces ellos están compartiendo música y tecnología este año se llama House Nation y hay cuatro DJs Vélez Cuca Bobby Marlene y Sano que van a estar ahí para que se parchen si quieren muchas gracias bueno buenas noches si a alguien no les llegó el tarrito por aquí si me llegó a mí que lo vayan que lo vayan muy bien están pasando por ahí un librito para que anote los correos ya se quiera no tengo es es